Como nunca antes había sucedido, la hija de Stephanie Salas, Michelle Salas, salió a apoyar a Frida Sofía y pide por favor que ya no las comparen. Recientemente la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, fue súper señalada por todo el público por haber pedido lo mismo que la también modelo. Que su belleza no fuera comparada ya que ambas son muy diferentes y para nada existe. Alguna fricción entre ellas, Michelle Salas a través de sus redes sociales compartió un mensaje para pedir abiertamente a su público que por favor no convirtieran un momento tan especial para ella en una excusa para señalar a Frida Sofía. Y aunque tal cual Michelle no dio algún nombre específico, por supuesto que entendemos que se está hablando de la hija de Alejandra Guzmán. La joven de 32 años sobre un fondo blanco y letras negras escribió el siguiente mensaje. Qué tristeza ver que siga esta situación y que se haga de algo bueno y positivo un problema y el blanco a burlas y críticas. Como representante de una marca de vestidos de novias, Michelle Salas caminó por Cannes, luciendo toda su preciosísima belleza. Esto por supuesto destacó su presencia en este festival de cine. Ella después dio a conocer que se encontraba muy nerviosa, pero caminando por la alfombra para nada que se le notaba. La aparición que tuvo Michelle Salas en este festival se prestó para que nuevamente miles y miles de usuarios en redes sociales hicieran comparaciones entre la vida de Michelle Salas y la vida de Frida Sofía. En esta ocasión, obviamente Michelle no se quiso quedar callada, principalmente porque este festival es único en todo el mundo y su asistencia era súper importante. Por esta razón, Michelle dijo que estaba hasta la coronilla de estas comparaciones y señalamientos. De igual manera, Michelle pidió que mejor se le comparara con su hermana Camila Valero. En este mismo mensaje, Michelle continuó escribiendo. Después de haber desfilado por esta espectacular alfombra, Michelle también explicó el significado de haber asistido a esta glamorosa cita, la cual está estrechamente relacionada con su bisabuela Silvia Pinal. Por esta razón, muchas personas las han estado comparando. Muchos han mencionado que mientras Frida Sofía está señalando legalmente a su abuelo y a su madre, por contratiempos sumamente complicados, Michelle está paseándose en una alfombra, siendo fotografiada por miles y miles de personas, las cuales todo el tiempo están elogiando su físico. Definitivamente hay demasiadas diferencias entre Michelle y Frida, pero no por esto las vamos a estar comparando. Y aunque definitivamente ambas son partes de una de las familias más famosas en México, Michelle sabe que todas estas situaciones personales pueden hacerse públicas. Y aunque ella siempre ha tratado de mantenerse al margen de los comentarios malintencionados de terceros, cuando se trata de relaciones familiares, definitivamente ella no le gusta callarse nada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.